El ingeniero agrónomo Edward Shafra, fuerte aplauso en los presentes. Muchísimas gracias por estar en el primer día de hoy a Dios, a nuestro creador, por la oportunidad de estar en el día de hoy en este lugar. Saludarle a todas las personas que fueron nombradas acá por nuestro ceremonial. En nombre del presidente de Compronado, saludarle a todas las personas que están aquí, a todos los expositores, los productores que tanto hacen para que eso sea realidad, los funcionarios, toda la gente que colabora y la gente que nos inscriba. Para comenzar, quería salientar algo que creo que es la base de todas nuestras casas y la base de toda nuestra vida. Mañana se celebra el Día de la Mujer Paraguaya. Un gran y fuerte aplauso. Muchas gracias a todos ustedes. Primero por darnos la vida y por darnos el equilibrio de cada día. Y también, claro, por los estirones de oreja que tenemos a diario. Creo que casi todo pasa por la misma situación. Una vez más, creo que celebramos eso, 23 años de Compronado. Algo que se establece y que dura 23 años y que cada día está más fuerte, más fortalecido, es porque realmente funciona y está bien. Y lo que vemos aquí es una gran fiesta de todo el esfuerzo que hace la gente de esta región. Principalmente, el productor de nuestro querido distrito y todas las empresas que colaboran en la región. Hoy estamos en plena cosecha. Ustedes estuvieron viendo cuando venieron por camino. Y ese es un tal, todo nuestro esfuerzo. Es la siembra con responsabilidad y la cosecha con sustentabilidad. Y eso es lo que tratamos de hacer en estos lugares. Desarrollar modelos de producción responsables. Modelos de producción donde involucramos varios pilares. El económico, el social, el ambiental y el institucional. Es una mesa de cuatro patas y si sacamos una, no funciona. Tenemos que tener el equilibrio y cuando buscamos el equilibrio tenemos que siempre tener enfoco de que hay uno de los pilares que de pronto va a nortear los otros pilares, que es el económico. Sin recurso no hacemos. Las instituciones públicas, aquí tenemos varios, que saben que la primera cosa que tenemos que basar es sobre nuestro presupuesto. Si no lo tenemos, no damos. Las empresas privadas hacen su programa, buscan sus recursos y programan sus inversiones de acuerdo con sus recursos y sus posibilidades de conseguir recursos. Entonces felicitarme a Copronal por ser parte del programa sustentable que tenemos hoy. Existe un programa en Naranjal, se llama Naranjal Sustentable, que viene apoyado por la UNICOM, que tiene su programa Bolsa Vierde. Que realmente, sin desmerecer ninguna otra región, ningún otro municipio, es un ejemplo para nuestro paraguayo. Y esto lo deberemos llevar cada día adelante en nuestro distrito y llevar a otros distritos. Entonces felicitarme una vez más a cada uno de ustedes por todo el trabajo que se hizo, todo el esfuerzo que hace Copronal siempre, para que eso sea realmente una fiesta del trabajo, de la tecnología, de la aprendizaje. Quiero pedirle permiso también a ustedes, queremos saludar al Intendente de Iruña, gracias que nos fue nombrado aquí. Gracias por venir. Una pausa. Este año tenemos algo muy importante que ocurre en nuestro país. Vimos los pedidos de nuestro presidente. Necesitamos seguridad, necesitamos tranquilidad. Necesitamos que mantenga los valores de nuestra familia. Cuáles son los valores que defendemos nosotros, defendemos en esa región, el trabajo, la propiedad privada. Queremos tener tranquilidad para poder invertir, trabajar, hacer crecer. La única receta social que funciona es la prosperidad. No hay otra. Donaciones no llenan la barriga todo el tiempo. Son momentáneos. Cuanto más prósperos, mejor. Cuanto más empleos, más empresas, más gente que tenga recursos puede invertir en nuestros lugares, más vamos a dar estabilidad social a la gente. Estamos en un año electoral y tenemos hoy, enfrente nuestro, dos modelos muy claros que tenemos que elegir. Y espero que todos ustedes tengan el discernimiento. Y son personas que van diseminados, son influenciadores y que podemos ver. Nos da lástima conocer países vecinos nuestros que eran tan lindos, tan ricos y tan prósperos. Y hoy hay gente hambrienta por las calles, por falta de oportunidad o por creer en falsas promesas o cosas que el viento las lleva. Entonces tenemos un compromiso grande en ese tríter de abril y tener nuestros mejores juntas departamentales, nuestros mejores diputados, nuestros mejores senadores, nuestro mejor gobernador en cada departamento y nuestro mejor presidente de la república. Le insto realmente que se involucren en esto. Participemos, vayamos, hacemos esfuerzo para llevar a cada uno de nosotros al día de votación para no pasar lo que pasa en Colombia y lo que pasó en Chile, que las personas de GEN no se fueron a votar y los otros sí se fueron a votar. Y hoy ya tenemos resultados catastróficos en estos países. Somos un país hermoso, rico, nos gusta la paz, nos gusta trabajar, nos gusta tener amigos. Entonces tenemos un rumbo a elegir. Muchísimas gracias a ustedes y seguro vamos a estar mejor. Sí, sí, muchas gracias. Fuerte el aplauso a los presentes. Tengo un pedido especial por aquí. Esto surgió recientemente por aquí, en el camarín, como se dice, ¿verdad? Entonces, las distinguidas damas de la Junta y las señoras de Mujeres Socias de Concolonar hace llegar un saludo muy especial a la diputada María Lucía Vélez de Zacarías. Fuerte el aplauso para la diputada. Ese mensaje te hace llegar a las distinguidas damas de la Junta recientemente. Fue el aplauso, el aplauso para ella. Muchas gracias. Aprovecho la presión es de agradecer también a Unpisa por aquí, al presidente Gilberto Altenove, justamente por el apoyo también que nos está dando y que, dicho sea de paso, tendremos una demostración luego de nuestro acto por aquí. Un aplauso para Unpisa. Señoras y señores, siguiendo por aquí con nuestro acto, escucharemos las palabras del representante de las empresas expositoras. Invito aquí en el escenario al señor Basilio Ramírez, el director general comercial de Curuso y CIA. El aplauso de los presentes es a recibirme a don Basilio Ramírez. Un buen tiempo a todos ustedes. Realmente es un gran honor poder dirigir estas palabras en nombre y representación de la firma, Curuso y compañía S.A., presentante oficial de la marca John Deere en Paraguay. Y, ¿por qué no?, extendiendo un poco a mis colegas expositores que hoy están presentes en esta edición, en esta una edición más de Aruyosco Brunano. Gracias a todos los que nos están acompañando hoy. Lo ha mencionado muy bien nuestro ceremonial. Así que, gracias por acompañar una vez más. Y también extiendo las gracias a todos los amigos productores del campo que siempre nos acompañan y todas las demás autoridades que nos están acompañando este día. Nosotros, como empresa, Curuso y compañía estamos nomás de 20 años acompañando la Aruyosco Brunano y, lógicamente, siguiendo muy de cerca no solamente a los socios, sino que también a todos los que comprenden, ya sea las instituciones, ya sea las cooperativas y todo lo que nos rodea en la cerca de día. Tenemos que agradecer. Siempre hemos participado con, diríamos, con nuestro máximo potencial, con nuestros máximos lanzamientos que podríamos tener en nuestra marca, llevando, lógicamente, la tecnología al campo con el único objetivo de crecer, lógicamente, en productividad y así poder crecer nuestro querido Paraguay. Bueno, gracias a todos los directivos de Copronar, hacerles llegar también mis felicitaciones, pedirles a nuestros colegas expositores que cada día más pongamos ese empeño, pongamos ese grano de arena para que todos juntos podamos hacer que Copronar sea cada día más grande. Y, lógicamente, siguiendo también el slogan muy importante que nos han transmitido, que es sembrar con responsabilidad para un futuro mejor y de una forma sustentable, por sobre todo. Así que, un gran honor por poder dirigir estas palabras y muy agradecido por acompañar siempre a Bruso. Le invitamos también a pasar por nuestro stand, estamos ahí para atenderles, para mostrarles las últimas tecnologías que tenemos en el mundo exterior. Así que, gracias y que tengan un excelente calidad por aquí. Muy bien, un fuerte aplauso más fuerte para el señor Basilio Ramírez desde Mendoza. Esta fue la representación de las empresas expositoras aquí, de los compañeros, que han dicho sí en esta edición, nuevamente en algo show. Señoras y señores, seguidamente, escucharemos las palabras del presidente de la UNICOM y también la representación de la FECO-BROD. Invitamos aquí en el cenario al señor Romén Sos, el aplauso de los presentes. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Gracias, realmente un gusto y un gran compromiso poder traerles el mensaje de la Federación Cooperativa de Producción, el cual al presidente no pudo venir. Había una comitiva grande que iba a venir no solamente el presidente de la Federación, sino que también colegas presidentes de Cooperativa del Chaco, que estaban ya a mitad de camino, tuvieron que suspender por indenencia del clima. También nuestro presidente de Banco, presidente de CO2, estaba ya a camino y en nombre de ellos y especialmente en nombre de nuestra central de cooperativa de producción, saludarle a todas las autoridades presentes que ya fueron presionadas por el ceremonial. agradecerle por estar aquí presentes. Se nota que realmente con esa presencia hay un compromiso con lo que es el sector productivo. Y un agradecimiento en nombre de todos también a la prensa que está aquí presente, que hace realmente eco de lo que nosotros venimos haciendo. también podemos dejar de a través del presidente aquí de la cooperativa no pronal felicitarle a todo el equipo, el consejo de la cooperativa, todo el equipo de colaboradores, así también los expositores aquí presentes, por ese gran evento tan bien organizado y por sobre todo un evento consolidado ya teniendo la vigésima tercera edición. Realmente no es fácil organizar un evento así, son semanas o muchas veces meses de trabajo. Y eso es gracias al gran trabajo, al esfuerzo que se logra a tener un evento tan lindo que como ya se dijo es la verdadera vigriera del trabajo, de la tecnología, de la producción, de la generación de empleo y de la generación de divisas para nuestro Estado. Decirle que este año nosotros a diferencia del año pasado como ya se mencionó podemos hablar de noticias buenas podemos estar entusiasmados porque no se viene una cosecha con un 70% de merma como tuvimos el año pasado, inclusive lugares más de los 70%. Tal vez este año no tenemos una super santa pero sí podemos decir que vamos a tener un promedio bueno y eso nos alienta a que realmente sigamos trabajando sigamos invirtiendo en el campo y por sobre todo lo que siempre hablamos es invertir en lo que es la tecnología la nueva tecnología es invertir en la sostenibilidad de la producción nuestro sector realmente como se nota aquí quien visita sabe que somos sostenidos producimos de la mejor manera posible y no le podemos envidiar a ningún país de la región o del mundo de la manera que producimos tal vez tengamos que comunicar más comunicar mejor contar con una verdadera prensa como la que hoy tenemos aquí porque lamentablemente en nuestro país y en otros países vecinos hay muchos mucha prensa que no son comunicadores y si activistas ideológicos y que cuentan lo que a ellos le interesa por eso muchas veces el agricultor es atacado es perseguido por el que está comiendo lo que el agricultor acaba de producir entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y siempre apoyarle a los que realmente son verdaderos comunicadores de lo que se hace en el campo el intendente mencionó algo de un año especial en nuestro país nuestro país ha avanzado mucho estamos mucho mejor a comparación de muchos años atrás pero falta mucho todavía en en el ámbito de la seguridad jurídica en el respeto a la propiedad privada en la estabilidad impositiva no podemos por cualquier mal manejo de recursos hablar de compensar la diferencia metiendo la mano en el auxilio de los que trabajan y pagan impuestos y si buscar gracias y si buscar un camino hacia la formalización que todos paguemos y no sigamos pagando siempre más los que ya pagan por eso realmente es demasiado importante que en un año como este año que es un año en donde todos nos visitan todos nos ofrecen las estrellas y el cielo nosotros realmente en el día de la votación nos valemos nos presentemos y no estemos ausentes como pasó en otros países como mencionó el intendente y no simplemente votemos elijamos elijamos a personas que realmente van a representarnos y en ese sentido quisiera hacer un poco una autocrítica a nuestra gente que muchas veces no se inscribe no se preocupa en participar en la vida cívica de nuestro país realmente le invito a los jóvenes a los hijos de migrantes a todos los ciudadanos de la zona de la región del país que tengamos mayor conciencia mayor compromiso en inscribirnos en participar cuando nosotros tenemos años de cambio de autoridades porque como bien sabemos se dice que cada pueblo tiene la autoridad que se merece porque muchas veces nosotros no salimos no tiramos la cola de la silla para ir a cumplir nuestro deber entonces por lo tanto le pido a todos los jóvenes cooperativistas no cooperativistas que nos ocupemos y que seamos parte de eso y elijamos gente que realmente defiende el trabajo la familia y la propiedad privada muchísimas gracias más una vez a todos agradecerle y felicitarle más una vez a la cooperativa controlal por ese excelente evento y que sigamos festejando muchos más eventos como el de UNIC gracias más fuerte un aplauso Rubén Buzón vamos a seguir un beso de UNICOM Central Nacional de Cooperativa del Paraguay y en representación del FECO por lo tanto